Porque el viernes pasado nuestro invitado lanzó su propia agrupación dentro del Partido Colorado bajo el nombre Libertad y Trabajo y además con números alusivos a la emblemática Lista 15. El número nacional será 156515 y a nivel departamental 6715. Y además tiene la intención de defender las ideas de su padre, el fallecido expresidente Jorge Valle. Recibimos a Raúl Valle aquí en piso. Buenos días, gracias por acompañarnos. Un gusto. Gracias, Noel. Buenos días, Noel. Tantos años de política de tu padre, tanta campaña para llegar a ser presidente, con un perfil bajo. ¿Por qué sumarte ahora a la vida política? Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme. El número de la lista, 156715, es casi que la explicación de por qué estamos. Yo siempre digo la generación del 67 porque es la generación de la reforma naranja, los que reformaron la constitución. Mi padre, tal vez a la cabeza de aquella reforma, en contra de su propio padre que quería continuar con el colegiado en Uruguay. Entonces, esa generación es la que hoy nos hace disfrutar para mí este país, porque luchó muchísimo por este país. Es la generación de nuestros padres, en general, de los que tenemos 50, yo un poco más, 54. La generación de nuestros padres, de todos nuestros padres, es la que luchó por el país que hoy tenemos. Y me parece que mi generación está un poco como con un pasito atrás, incluso cuando vos te juntás con amigos en un asado y eso, te dicen, ah, que los políticos son todos iguales, que esto y lo otro. Y desde el Facebook, desde el Instagram, meten una opinión y piensan que con eso alcanza y para mí hay que hacer un poquitito más. Y yo creo que esta elección es muy particular. Tenemos que hacer todos un esfuerzo por estar donde queremos estar y por el país que queremos para los próximos 100 años. Yo siempre digo, tenemos que pensar en un país por 100 años, no por 5 ni por 20, porque la verdad que hoy, con todo lo que vivimos, pensar en 100 años no es nada, seguramente nuestros nietos estén viviendo en ese país, tal vez con una edad avanzada, pero viviendo. O sea que tenemos que pensar en eso y creo que tenemos que involucrarnos mucho más. Yo le pido a todo el mundo, hagan lo mismo que yo, involúquense un poco más. Bien. Pero en todos estos años, además, viviste la crisis de 2002. Sí. Y también todo lo que se dijo en ese momento. Y así todo, tenés ganas de meterte en este mundo. Sí, sí, sí. A ver, primero que es como cuando vos tenés una familia de doctores, ¿no? O sea, ves a un tajo y no te impresiona, ¿no? Claro, pero por ahí vos podés decidir, estudiar o no, medicina como hace el resto de las familias. Pero en tu caso, ni siquiera de repente te podés llegar a interesar. La política es algo que lo estudiás siempre, ¿no? O sea, ustedes hacen política, todos hacemos política en mayor o menor medida. Y bueno, uno lo tiene ahí al lado, cerca, los mamás todos los días. En mi casa se hablaba cinco minutos de la familia, ¿cómo estás, cómo está tu hijo, cómo está tu nieto? Y después, tres horas de política. No era un mazo, pero casi. Pero sin embargo, nunca tuviste visibilidad pública, digamos. No, siempre, nosotros siempre fuimos militantes de a pie. O sea, siempre trabajamos en política, pero nunca desde ni de educar, ni nada. Te das una idea, nunca, ni siquiera integramos la convención del Partido Colorado. O sea, siempre estábamos marcando listas, cerrando listas, cosas así, pero nunca en las primeras posiciones. La vez que más cerca estuve, que de hecho en alguna convención participé, fue en la última elección, donde mi padre me pidió de sacar una lista con él para la candidatura de José Amorín Valle. Sacamos la 19-15 en aquel momento, y yo iba como número 10. Me había prometido, creo que el número 3 o el 4, después me fue bajando, y me fue en el décimo. No, porque tiene que estantar, y hay que cumplir un 4. ¿Qué le ibas a decir, no? Sí, dale, morré. Amorín dice, ¿no?, por lo general que Valle solía afilar candidatos, pero siempre lo terminaba votando a él, ¿no? ¿Vos compartís eso? Sí, bueno, yo en mi casa, desde que tengo, creo que uso de razón, no sé, 5, 6, 7 años que uno se empieza a acordar de las cosas, ya con algún tipo de criterio, vi pasar y sentarse al lado de mi padre y hablar horas y días, creo que a la mayoría del elenco del Partido Colorado, de muchos de los otros partidos, y el viejo ha tirado a la cancha a todo el mundo. En las últimas épocas, como que no tenía mucha suerte, andaba dándole manija a muchos, de hecho, muchas veces José Amorín los nombra, y bueno, pero esos hoy están también como yo, tal vez un poco retirados, y bueno, eso lo ha hecho toda la vida el viejo, y siempre te ponía desafíos adelante, nunca te lo hacías fácil. No te lo hacías fácil, te lo puedo decir yo, te puedo decir eso. ¿Por qué apoyar públicamente, por ejemplo, a José Amorín? Me parece que además tú decidiste acompañarlo. ¿Por qué yo apoyarlo? Decís, a ver, José, para mí, primero, te voy a decir la parte emocional primero, yo cuando lo veo a José, cuando lo escucho hablar, cuando lo escucho actuar, cuando lo veo actuar, cuando lo veo hablar de las personas una a una, de nombre y apellido, y quién es de tal lugar, y eso, yo veo a mi viejo, o sea, es realmente reparecido en su forma de pensar, y esas cosas que hacen a la política, ¿no? O sea, de acordarte el nombre del fulano, de dónde estaba, en qué lugar, de qué pueblito del interior, yo eso lo veo mucho en José, eso me llama mucho, lo vemos en José, no soy solo yo, es toda mi agrupación, o toda nuestra agrupación, porque la verdad que no es una cosa que hice yo solo, sino que somos muchos adentro, y estamos todos trabajando por lo mismo, pero además de eso, para mí José representa realmente la 15, es la verdadera 15, está ahí, los que nos sentimos quincistas de alma, y de sangre, y de genética, y de muchas cosas más, de muchos años, ¿no? Porque la 15 ya tiene hoy 70 años, más o menos, yo siempre digo que la diferencia entre Argentina y Uruguay, y cómo está hoy el Uruguay, cómo está Argentina hoy, es que hace 70 años en Argentina estaba Perón, y en Uruguay estaba el vallismo, o sea, el vallismo evitó que durante 70 años, el populismo llegara como llegó a Argentina, de manera fuerte, y muy anticipadamente, ¿no? O sea, hoy podemos discrepar o no, pero... Los blancos te están agradeciendo que los hayas omitido, absolutamente, de sus aportes al sistema político bipartidario. No, pero ahí hay una cosa que yo quería preguntarte, respecto a tu viejo también, y él en ese momento representa también un cambio de pensamiento para el Partido Colorado, vos mencionabas lo del gobierno colectivo presidencial, pero también en lo que hace a la línea económica, Jorge Valle le agrega mucho más valor a lo que es la libertad comercial, la apertura, en ese sentido, a lo que era la línea histórica del propio vallismo, ¿no? Sí, 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 seguramente. Y rompe con su padre, que vos mencionabas, vos no, vos se sentís identificado con sus ideas. Me siento muy identificado, por ahí, como todo dijo, rompemos también un poco. Tal vez hoy me dirías, estás rompiendo con tu padre. Pero... ¿Por el apoyo a Morín? Claro. Pero... Eran diferentes épocas, ¿no? O sea, vos estabas hablando de una época donde existaba el New Deal, el mercado común europeo, vos tenías que defenderte, la creación de la propia CAP es una forma de defenderte porque conseguir combustibles en aquella época era muy difícil, vos no podías comprar nafta a nadie, tenías que hacer tu propio combustible, los veteranos siempre nos dicen lo del auto a gasógeno, que era el carbón transformado para que pudieran circular porque no había petróleo. Era la solución para cada época. El mundo de la posguerra, ¿no? Y vos en un mundo tan cerrado se tuvieron que mover de una forma cerrada porque vos no podías. Yo siempre recuerdo la visita de Valle Berres a Estados Unidos donde el presidente uruguayo va poco menos que a rogarle a Estados Unidos que nos compre lo que nos compraba antes que ya no nos compraba más. Decía, nosotros venimos a comprarles sus vehículos, su maquinaria y ustedes no nos compran a nosotros nuestra mercadería principal que eran alimentos, textiles, cueros, o sea, era comida y ropa básicamente, ¿no? Y entonces Uruguay tuvo que sufrir una transformación para poder defenderse de ese mundo, ¿no? Pero Valle Berres era un tipo totalmente liberal y humanitario como fue siempre la corriente quincista y vallista, ¿no? Bien. Decíamos recién que José Morín Valle nos dijo en realidad siempre salía a apoyar a otro candidato pero me terminaba votando a mí. Y falleció en el 2016 y tratando de convencer a Talvi de sumarse a la política y de buscar apoyo y Talvi lo ha dicho muchísimas veces se siente el heredero de Jorge Valle tú públicamente lo has puesto en una red social que deje de hablar de tu padre ¿cómo ves la interna colorada? Y además, bueno, Talvi y el regreso de Sanguinetti. Bueno, el viejo siempre apoyó a José eso es verdad de hecho yo soy testigo de la última lista que él hizo o sea, la última participación que él tuvo en política seria y con tiempo fue la lista de 19-15 la cual yo integré con él y lo ayudé muchísimo y que él hizo mucho esfuerzo por tener votos la lista votó relativamente bien para lo que era el Partido Colorado Montevideo o sea que eso te puedo dar fe que siempre fue así y primero porque el viejo antes que nada era quisista y segundo porque con José ya eran dos líderes ¿no? vos tenés yo no sé cómo le hubiera ido a Talvi con el viejo vivo porque después cuando empezás a separarte del líder porque llega un momento que vos empezás a volar por ti mismo y ahí tenés que enfrentarte al líder creo que hoy la contienda interna del Partido Colorado está muy interesante hay helados de todos los gustos podés ir y elegir lo que quieras además no es solo gustos son ideas con una base común porque creo que todos tenemos por delante el Partido Colorado las ideas ballistas y demás porque todos lo proclaman hay una hermosa reivindicación para mí y para mí es un honor del jorgismo de mi padre ¿te molesta que Talvi utilice el nombre de tu padre de la forma que lo utiliza? lo que me molesta es que uno obtenga un rédito personal a partir de cosas que me dijo que me contó que me sesentó que me habló que me llamó lo hablábamos otra vez en la radio tú dijiste una teatralización de las palabras está todo el mundo y yo lo acabo de decir hablando de Jorge hoy más que nunca y hablando muy bien porque la verdad el país le está reconociendo lo que hizo en un momento muy difícil para todos o sea que eso para mí es un honor que cualquiera hable inclusive de las tiendas ajenas hable muy bien de mi padre para mí es un honor es un orgullo me llena de todo el alma y el espíritu lo que no me gusta es cuando uno utiliza a una persona sobre todo muerta y reciente hablar de cosas más íntimas ¿tuviste algún contacto personal con él? ¿con Talvi? sí, sí, sí se lo pedí pero bueno su campaña está basada en eso está basada en eso ¿por qué por qué apoyar a Morín que de alguna manera también es esto va con respeto una fórmula aprobada de la derrota porque perdió dos elecciones internas fuerte con Bordaberri y ahora las intenciones de las encuestas más allá de la relación conflictiva que siempre tiene a Morín con las encuestas y que muchas veces también a veces él termina dando teniendo más razón en esa disputa cuando le marcan muy pocos puntos y termina votando mejor pero en definitiva hoy en día estaría tercero mira primero perder en la política es lo más común que hay lo que es poco común es vos seguir trabajando durante muchos años 20 30 años en política aún perdiendo porque vos tenés un ideal y tenés ideas por delante a mi padre y a muchos más porque realmente como decías vos de 1868 hasta acá te aseguro que perdieron mucho más veces que las que ganaron Lorenzo Valle terminó poco menos que el exilio económico porque lo mataron no le pagaban ni la pensión ni nada lo querían destruir terminó muy mal económicamente Valle Bordoñez salió él por sí solo a hacer lo que él personalmente como empresario logró no solo como político no sé que acostumbrados es verdad estamos lo que tenemos que estar mucho más acostumbrados es a participar mucho más en política y durante mucho tiempo no solo de repente y y y efímeramente porque no podemos si uno si uno empieza una carrera política es para estar allí durante mucho tiempo uno para mí no puede entrar probar e irse porque estamos hablando de perpetuarse y no de mover las estructuras ¿entendés lo que te digo? a veces y sobre todo Jorge Valle que era una persona radical en sus planteos en sus posiciones en sus comentarios en cómo se la jugaba eso me parece que nadie lo puede negar y a Morín da una más una sensación de continuismo ¿no? de continuismo en realidad con su sector con su banca que es salir a realmente a remover el escenario político de los colorados yo creo que hay líderes y tipos de líderes para cada cosa ¿no? o sea cada batalla precisa un tipo de líder diferente para mí hoy José es el líder que más se amolda a la situación que vamos a recibir y en la cual nos vamos a encontrar políticamente ustedes lo saben mejor que yo el gobierno que viene no tiene mayorías o sea tal vez el gobierno que viene tenga la oportunidad de sacar un país que sea como más de todos y no de una sola mitad porque yo creo que esas mayorías absolutas y cortadas al medio ¿da? que hacen todo para todos pero más con la visión de ellos no son muy buenas y creo que el próximo gobierno tiene para hacer mucho yo creo que esté donde esté José ¿da? del partido colorado es la primera persona que van a ir a buscar para encontrar esas conciliaciones así tenga un voto lo van a ir a buscar porque es un tipo conciliador es un tipo negociador arma equipo es realmente un equipo cuando vos mirás yo hay una cosa que le digo a la gente es cuando tú mirás la campaña ¿verdad? decime cuántas figuras ves por ahí que sean como José que realmente salgan con un equipo como está con Germán Contiño con Julio de Brun que salen a la cancha en forma junta y permanente no es solamente la figura de yo miro las otras campañas están centradas en la figura de un personaje y se terminó entonces yo creo que ese equipo va a tener la chance de hacer mucho para el próximo gobierno que va a ser un gobierno de conciliación donde vamos a tener que todos encontrar nuestras cosas en común como debería ser y circular por el medio porque la gente en este país es toda de centro yo voy de vuelta un asado me gustan mucho los asados voy un asado con amigos y son del Frente Amplio mis mejores amigos son del Frente Amplio del Partido Blanco y del Partido Colorado o sea voy un asado de amigos y está la la sociedad representada y sin embargo todos opinamos igual tenemos candidatos y gustos diferentes pero en realidad opinamos igual creo que opinamos mucho más igual nosotros que los propios líderes entonces tenemos que caminar por ese camino en el centro porque es realmente el camino donde el Uruguay siempre caminó yo siempre le digo miren que la última vez que los uruguayos opinamos así tan mal de los políticos y tan en contra de todos terminamos en el 72 73 toda esa época desagradable porque estaba polarizada la cosa y en realidad el Uruguay era lo que andaba por el medio y no lo que andaba por las puntas Raúl muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a ustedes tenemos que hacer una tanda en desayunos informales les agradecemos